Tres personas murieron ahogadas durante la Semana Santa. Esto lo reportó la Secretaría de Protección Civil en un comunicado preliminar sobre el saldo de estas vacaciones. Los hechos ocurrieron en Palenque, Maravilla, Tenejapa y Chénalo, y se ahogaron por inmersión. En este sentido, Protección Civil comunicó que de manera conjunta con corporaciones municipales, estatales y federales, brindaron 55 atenciones de urgencias médicas prehospitalarias, las cuales ocurrieron en el lugar de los hechos y no requerieron traslados. También realizaron ocho rescates y atendieron a 15 lesionados a quienes tuvieron que trasladar a hospitales, en tanto que también hubo atención de un accidente automovilístico, pero no representó mayor problema porque hubo lesiones menores. En este periodo vacacional de 2022, en el lapso del 9 al 17 de abril, ha habido un reporte aproximado de 541 mil 11 visitantes a sitios turísticos, lo cual es significativo a comparación de los últimos dos años, cuando la pandemia azotó al Estado. Por el tema de la contingencia del COVID-19, el gobierno de Chiapas estableció que el aforo se redujera al 75%, a pesar de que el semáforo esté en verde. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.